Vale, ya estamos grabando, ¿vale? Lo que salga de aquí se subirá. Ya fuera bromas, aparte. No he visto nada de este juego, te lo juro. O sea, de este juego he visto algún GIF en Twitter y poco más. No sé ni los controles, no tengo ni la más remota idea. No he jugado nunca al H1Z1S, ni al... No he jugado a ningún juego del estilo. Ya para empezar, ¿vale? Así que... Pero bueno, llevo la camiseta de mi amado Geralt de Rivia. Así que estoy listo para ser un brujo puto. ¿Qué toca hacer? Ahí. Quick click to play. Dios. Tiene que encontrar súper rápido partida, ¿no? Porque juega hasta mi madre. Bueno, amigos. The Ultimate Life and Death Fight. Dice. Significa... La pelea de la vida o muerte más mejor del meta-universo de Marvel. Está muy fuerte el audio, puede ser. Yo lo escucho al tope de fuerte. Madre mía, cómo llueve, ¿no? Cómo me gustan esas texturas, tío. Cargan rápido, por lo que veo. Eh, eh, eh. Contigo... Porque yo no llevo camiseta, voy a lo pecho palomo. Eso me quita stats. Hostia, cuánta peña aquí van a una partida, ¿no? Cuánta gente es una partida. ¿Está fuerte? Decídmelo, eh. Oh, pipo. ¿Suena alto? Está alto, está alto. Un momento, lo voy a bajar un poquito. Yo lo escucho muy fuerte, eh. Vamos a bajarlo un poco, igual. Efectos. 70, a lo mejor. Decidme algo de los controles. Algo que tenga que saber. Tema de pillar armas. Porque me disparan. Es porque... Es porque soy flaco. Arriba a la derecha. Ah, 93. Hostia, puta, cuánta peña, ¿no? 100 personas por partida, joder. Qué locurote, ¿no? Con la F se pillan armas. Vale. ¿Y el menú es con la M? No, esto es el mapa. Tabulador. ¡Ay! Pipo nunca debe morir mayor que V. Vivan los early access, amigos. Vale, ¿ahora qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo salir de aquí? No puedo ni meterme en el menú ni nada. ¡No he hecho nada! ¡He empezado! ¡Me he metido en el avión! Me han metido en un avión y me han enviado a morir. He muerto dentro del lore. ¿Tengo que cerrarlo, el juego? ¿Cierro el juego completamente o... Alte F4. Cierra el juego. Contigo, Pipo. No puedo cerrar el juego, tío. Cierra el juego. Bueno, pues venga, vamos a hacer un control al suprimir, amigos. Me gusta que esto sea la primera partida, la verdad. Le da un tono a todo. Bueno, ya está. Bueno, amigos, ha sido mi primera partida. Ha estado bastante bien. No podía empezar de otra forma. No esperaba menos, ¿eh? No esperaba menos que crashear al segundo 5. Bueno, ahí. ¡Bien! ¡Bravo! Esas 8 millones de copias vendidas. Vamos para adentro otra vez, amigos. Se abren las apuestas. Podéis apostar si voy a crashear o no voy a crashear antes de llegar a la partida. Ha sido tan bueno. Tan bueno de ver. Ha sido ese crash al instante. Ha sido muy bonito. Me ha gustado bastante. El afro tiene hitbox. Tienes probabilidad que te den más. No pasa nada, tío. Continúe. Hombre, sí. Me gustaría continuar. Y ahora, ¿dónde empiezo? En el avión. Me voy. Me voy a vivir a otro país. Y empieza un JRPG. Aterrizo en Japón. Y empieza mi vida como fuckboy en Akijabara. Ha estado bien. Ha estado guapo ahí. Ha estado guapa la primera partida, tío. Error de conexión. ¡Venga! ¡Vámonos! Únete. La partida está en curso. ¿Quieres unirte? Sí. Error de conexión. Bien. Bueno, ¿y ahora qué hago? Es que no conozco de este juego, la verdad. No me sé el lore. No me sé el lore, pero está bastante profundo, por lo que veo. Me tenía que haber puesto las gafas para soldar. Las gafas para soldar o las gafas de solo algo porque el lore es profundo aquí, ¿eh? Y vuelve a cargar otra vez él solo, sin que yo haya hecho nada. Vuelve a conectar. Estás muerto. Ha estado guapa la primera partida. Me ha gustado. Bueno, amigos. Esto ha sido el directo. Espero que os lo hayáis pasado bien. Súper divertido, la verdad. No he entendido. Yo creo que hay partes del juego que no he comprendido. El lore ha sido profundo. O sea, nos hemos metido deep ahí en el lore. Tendré que buscar algún youtuber que me cuente, no sé, de estos estadounidenses que cuentan el lore. Así, ¿sabes? Vídeos de media hora, o sea, contando el lore. Porque yo creo que me he perdido algo. No sé en qué... No sé... No sé muy bien qué ha pasado, pero me he tenido que perder algo. No sé. Me he perdido algo en... Me he perdido algo en esta partida. Yo creo. Ha estado bastante bien. Ha sido profunda, ¿eh? Voy a parar la grabación aquí un segundo.